Oye, esto va de parte de Moncho Chabaya ¡Qué bien para el pueblo! ¡Los frutas! ¡Flicky! ¡Los frutas! Vaya, el bimbo con la coralea Vaya, mira tú get toolds y en abel pa' la coralea ¡Y el yrate muchcía el paydaño Vaya, canta los rumores y gl allegro ¡Vaya, canta los humores! ¡La flicua la sentidos y el vestido cried and Mrs.ération binda Vaya, baila la caaa ¡Pá, pá, pá, vá, pá, pá, pá» ¡Y el Leon y el Bologna va a ir para los bandidos y el dressia Oye mira, quiénes a venir Dejer a este pedal presumido Garramos-tenemos los personales pero bendita un sentido Me entiendo entre el Meticio y la Rocío ¡Suscríbete! 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 Corazón, solo pa' ti, pa' ti, pa' ti, mi amor, solo pa' ti, pa' ti, mi corazón. Sabes que te quiero y que diría cualquier cosa por ti, me subo a la luna, te regalo el cielo, solo a ti, pa' que tú es el feliz, para verte sonreír a ti. Sabes que te quiero y que me vuelo, tu eres la alegría de mi corazón, solo a los peones, los tuve, y el 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 tuve. Sabes que te quiero y 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 que